Vaya triunfo de Zapriza, Jorge. ¡Wow! ¡Huevos! Vaya triunfo de Zapriza, Castro. Sí, este... Yo creo que es un equipo que tiene muchas agallas. Nunca nos dimos por vencidos. Gracias a Dios. Se nos dio el partido. Volvió a Zapriora. Votamos cualquier cantidad de bolas. Pero quedó importante. Tres puntos valiosísimos. Un equipo que nos complicó. Y bueno, ahí está el resultado. ¿Se quita la camisa? Sí, porque estoy sobrepeso y que no sé qué. Pues ahí está el gordito, metiendo los goles.